El Ministerio de Obras Públicas informó que en los próximos días culminará los trabajos de construcción de la avenida de Circunvalación en Palme Sur Norte en San Juan de la Maguana, avanzados ya en un 95%, y que tiene por propósito contribuir a aligerar el tránsito vehicular por la zona céntrica de esa ciudad. Obras Públicas también dijo que antes de que culmine el presente mes de febrero, será concluido el proyecto habitacional La Revitalización Urbana Residencial Vista del Río. El Instituto de Estabilización de Precios Inespre llevó comida barata a la comunidad de San Luis, beneficiando a residentes de más de 20 sectores con la instalación de este mercado de productores el pasado sábado. El mercado fue instalado por la Dirección de Gestión y Programas del Inespre, conjuntamente con las direcciones de comercialización y de logística, abastecimiento y suministro. El Partido Acción Liberal PAL juramentó los directivos municipales en Jarabacoa, San Francisco de Macorís y San Cristóbal con el fin de fortalecer ese partido. La presidenta del PAR, Marisa López de Ortiz, recorrió gran parte de esas provincias conociendo las inquietudes de los dirigentes. La presidenta en funciones del Partido Acción Liberal, Michelle Ortiz, dijo que la práctica del deporte ayuda al desarrollo físico, psicológico y bienestar en sentido general para la salud, en especial de la juventud. Con el lema, Muévete por tu salud, programa que lleva a cabo Ortiz en diferentes sectores por el bienestar de los jóvenes, dijo que trabaja activamente por ese segmento poblacional de la circunscripción número uno. El presidente del Partido Comunitario Integrado, PASI, entregó toda la documentación necesaria a la Junta Central Electoral para su reconocimiento y pueda participar en las elecciones del 2020. El general retirado, Luis Darío de la Cruz Consuegra, destaca que el PASI tiene más de 10 años trabajando para que sea un partido fuerte y que tiene su padrón a nivel nacional. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Nino Germán Pérez